en los años 70 habían dos galanes que se robaban el corazón de los fanáticos pero ambos eran de un carácter distinto jorge todo un caballero y galante mientras que andrés un tipo tosco así que con aquella caballerosidad jorge rivero fue poco a poco opacando a andrés garcía y es que si echas un vistazo a las fotos de jorge rivero en el pasado hoy en día podría perfectamente haber sido un galán de telenovela cualquiera pero se dedicó mucho más al cine y era que jorge era definitivamente de otro talante un tipo entregado a su trabajo de pocos vicios cosa contraria andrés garcía raramente cuentan que llegó tarde a un set de grabación y siempre perfectamente vestido y alineado disciplinado como ningún otro incluso hoy a sus más de 84 años de edad lo sigue siendo hace ejercicio todos los días así que en todo momento jorge rivero despierta curiosidad por saber que es de su vida así que el nacido en guadalajara de jalisco en 1938 y que debutó en el 64 en la cinta el invisible y que aparecía como el luchador enmascarado de oro en un filme dirigido por rené cartona y más tarde intervino en jinetes de la llanura del 66 pero sería en la película el pecado de adán y eva del 69 que causaría bastante polémica y a la vez le abriría las puertas para que rivero actuar en producciones estadounidenses para un año después en 1970 ser un estafador de amor en estafa de amor donde rivero daba vida a gustavo que se veía en medio de dos amores uno puro y sincero y otro oscuro y pasional así que ya han pasado las décadas pero lo que muy poca gente sabe es que el vaquero de río lobo cuando aún estaba en la universidad estudiando ingeniería química y por las tardes practicando deporte conocería a la edad de 21 años al alemán irene hammer casi acababan los años 50 e irene y él se casarían en una boda solemne con irene tendría a sus dos hijos a jordi y a roberto lamentablemente aquel matrimonio no duró mucho terminaría en un divorcio en parte debido a la fama y al recurrente trabajo de jorge rivero así que tras romper su matrimonio con irene jorge mantuvo una relación de varios años de ires y venires con la actriz colombiana amparo grisales una chica 20 años menor que él en aquel entonces así que el nacido como jorge post rosas tenía casi 40 años cuando se enamoró con amparo grisales sin embargo aquella relación llegaría a su fin debido a la distancia ya que la actriz fue a brasil a grabar algunas producciones durante un año y a su regreso se encontró con que el actor ya se había casado ese idilio sería a finales de los 60 y terminaría a comienzos de los 70 así que el actor de el payo película conocida por sus dos secuelas los caciques y la montaña pero un galán como jorge rivero no dura mucho tiempo con el corazón vacío se enamoraría del estadounidense betty kramer a quien conoció en los ángeles así que desde su casamiento con betty menguó su trabajo como actor y se estableció en una residencia muy hermosa en las afueras de hollywood su última película sería en el año 2014 y se llamó cacaro gumaro así que el actor de bellas de noche el de ice y el de la chacala el que sin duda alguna se quedaría con el podio del galán más caballeroso y galante de los 70 así que si quieres saber más de jorge rivero que ya hoy a sus más de 84 años solo se le puede ver su larga melena blanca lejos de aquel color negro azabache de su cabellera así que la vida continúa para jorge rivero aunque lejos de su natal guadalajara y en las afueras del bullicioso hollywood un hombre de mirada ya pasible y con camisas de lino frescas dan a conocer la frescura con la cual también vive hoy a sus más de 84 años y gozando de una buena salud se dedica a la venta de casas en pocas palabras a los bienes y raíces frutos de sus inversiones sabias que hizo en su juventud con lo que le pagaban vive también al lado de sus mascotas un perrito un loro y otras así que si quieres saber más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente video somos 007 Ernie Videos tu mejor opción y gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas con una lora llamada Amanda y otro guacamayo y un sinfín de póster, reconocimientos y premios de una estrella que ha cambiado mucho en los últimos años ya prácticamente aquel bigote de aquellas películas western de los pósteres que salen en su casa ya no queda nada Jorge vive de los recuerdos literal los recuerdos así que el verbo sería recuerdos y el sustantivo pasado sin embargo él sigue siendo caballeroso todo un caballero con las personas que visitan su hogar es un caballero también junto a su esposa Irene a Irene la respeta la quiere y ella lo cuida mucho es mayor que ella algunos años bueno al fin y al cabo el amor el amor el amor de Montserrat poco le importa el tiempo vive en las afueras de Hollywood en su mansión rodeada de mucha pero mucha vegetación desde la ladera puede ver el fondo de un inmenso bosque lejos de su natal Guadalajara de Jalisco Jorge Pous Rosas como es su verdadero nombre y apellido había venido al mundo en junio del 38 y en su juventud estudiaría ingeniería química y practicaría deportes lo que poco a poco le fueron formando su complexión física un tipo de un gran parecer físico que poco a poco llamó la atención de productores cinematográficos su primer papel sería del enmascarado de oro en la cinta el invisible del 64 representó su debut oficial con el llamado cine de luchadores tan en boga en aquellos momentos sin embargo sería la película del mexicano y otras tres películas más que serían claves en el éxito de Jorge Rivero el pecado de Adán Operación 67 y el tesoro de Moctezuma con esas tres películas claves Jorge Rivero pasó de ser un debutante a un símbolo y mito instantáneamente del cine llegaría al propio Hollywood y compartiría créditos hasta con John Wayne y Charles Heston compartiría créditos con John Wayne y Charlton Heston aprendió a hablar inglés y otros dos idiomas más para un total de cuatro filmó más de 100 películas de western y tiene un montón de premios y reconocimientos internacionales así que en Hollywood a donde le abrieron las puertas allí es donde vive actualmente en Hollywood con su esposa Betty con quien ha estado casado por más de tres décadas y disfrutando de una majestuosa vista de los ángeles desde lo alto de una montaña su casa diseñada como si fuera una cabaña por la que no pasara el tiempo y que nos permita adentrarnos en el set de uno de sus famosos western un hombre de mundo literalmente así le decía un periodista cuando lo entrevistó Sudamérica México Canadá Estados Unidos y Europa te has mantenido moviéndote en todo el mundo Jorge le contestó sí así que literal una carrera de más de 50 años y un empuje que le dio el santo el luchador y que se consagró con Río Lobo del 69 cuando le preguntan qué es lo que te queda Jorge de una gran carrera de más de 50 años y él responde lo único que me queda es tener buena salud quiero seguir adelante poder viajar gozar de mi casa y de mi esposa y literalmente ama a su esposa está contento con lo que ha logrado demasiado y de ejemplo está el montón de reconocimientos y postres que tiene en su casa pero lo que más le emociona es el cariño de la gente es que donde quiera que van muchos o casi siempre lo recuerdan las mamás le dicen a los hijos Jorge Rivero el galán porque prácticamente toda una generación lo vio en películas y no una ya sino varias y no se puede decir más continúa haciendo ejercicio pero no tanto yendo a un gimnasio sino subiendo y bajando la montaña él vive arriba y abajo queda Sunset Boulevard esa gran calle que se extiende desde Figueroa Street en el centro de Los Ángeles hasta la Pacific Coast en el 2022 fue a Italia a filmar una película que se llama Malocchio mal de ojo con un director italiano y es que a Jorge siempre le ha gustado viajar de adaptarse eso lo sabe muy bien de Guadalajara de Jalisco confirma que se ha adaptado en Los Ángeles tiene a su esposa norteamericana y habla inglés todo el día sin embargo hay cosas que jamás se le pueden olvidar a Jorge y es su idioma español y su México 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 al igual que Guadalajara 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 huele esa limpia rosa temprana el único colega que le queda es Andrés García contemporáneo por eso no piensa regresar porque prácticamente ya no tiene amigos ya nadie le queda en México le encantan las camisas frescas de Lino el blanco es su preferido quizá no combina tanto con el verdor de su jardín pero con quien si combina y lo hace perfectamente es con su amada Betty con Betty Moran comparte no solamente sus gustos por el cine ya que ella es escritor y guionista sino también los negocios ambos se dedican a la compra y venta de muebles fruto de todos los ahorros que le quedaron a Jorge Rivero y ella también trabajaba así que ambos viven de los inmuebles del negocio inmobiliario por supuesto de una que otra regalía que le queda a Jorge de las películas un dinerito extra nunca está mal así que el octogenario ex actor ese mismo que crecía en una familia de clase media y que por su bajo rendimiento en la escuela fue mandado a una academia militar y luego a un instituto jesuita allá aprendió que lo suyo no eran los estudios sino los deportes incluso hasta participó en unos juegos para americanos representando a México en el 59 así que de la leyenda de Jorge Rivero aún queda mucha mucha tela por cortar el gran actor el mítico que barría en todas las películas que hacía caballeroso y siempre atento con las damas todo un señor por eso se ganó el cariño y el respeto de un público que aún lo quiere lo determina y que ven este video y una vez más gracias a ti por preferirnos y recuerda dale click a la campana para que recibas notificaciones todas donde diga todas las notificaciones y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí y y y y y y y Gracias.